Mi querido Dan Slotnik, no sabes de verdad el privilegio que es tenerte en este espacio. Agradezco muchísimo el tiempo de estar acá. ¿Cómo te va, querido? Pues muy bien, empezando el año, contento, con ganas. Descansé un poco a fin de año, cosa que me vino muy bien. Así que muy contento, esperando a ver qué pasa, qué nos trae este año. ¿A dónde te fuiste de vacaciones? Me fui a Majahual, a una casa que tiene un amigo muy querido allá. Entonces estuve en una casa increíble, poca madre, echado todos los días, yendo a la playa todos los días, leyendo un poco. La verdad que estuvo muy bonito. ¿Te pudiste desconectar bien? Sí, 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 sí. O sea, apagué la compu. No contesté un mail de chamba, no contesté un WhatsApp de chamba, y estuve con mi familia, que la neta nos la pasamos muy bien. Así que sí, 100%. Oye, ¿y tocaste algún instrumento por allá o de plano? Nada. Bueno, ¿sabes qué? Sí, te lo podría mostrar. Me compré unos caracoles. Ok. Que hace, o sea, pues nada, estos que tienen nota. Me compré un caracol que está en sol y un caracol que está en mi. Y eso es todo lo que hice. Es cierto que una tercera menor. ¿Sabes qué? Lo podrías ampliar en MIDI, ¿no? Ya, bueno, o sea, luego te cuento bien, pero tengo ya una librería de caracoles full range que está increíble, que lo hice con cuatro. El año pasado tuve, por azares del destino, tres proyectos distintos en los que en todos hacía falta un poco de sonidos precolombinos. Y pues así está esto de las magias de las redes. Pedí prestado en Facebook instrumentos, a ver quién tenía para prestarme. Porque la agenda era muy complicada. No daba tiempo de llamar a estos súper pro que tocan flautas increíbles y así. Era un proyecto, el primero de todos es un proyecto americano que venían a grabar aquí y que era imposible los tiempos. Entonces dije, ¿sabes qué? Si yo agarro todos los instrumentos y estudio un poco, lo que hay que tocar está muy simple y puedo tocarlo sin pedos. Entonces me conseguí, no sé, o sea, veinte ocarinas distintas, caracolitos que tienen sonidos y como un millón y medio de flautas distintas que algunas parecían así, de esas que te dan en, o sea, como del gift shop de las pirámides y otras eran muy pro. Y entre todas esas cosas conseguimos dos caracoles distintos, grandes, graves. Y lo que hice fue samplear ambos, pero haciendo cosas distintas, o sea, como metiendo la mano en uno para que bajaba casi un tono entero, unas como rompiendo un poco el sonido. Entonces tenía como muchos sonidos. Todo eso, yo hago muchos instrumentos sampleados, uso mucho contact y hago muchos, o sea, para todo el tiempo estoy haciendo instrumentos. Entonces me hice con esos instrumentos y después está más fácil tocar. Es muy difícil encontrar doce caracoles que sonen parecidos y que cada uno esté a un semestre de los otros. En cambio, samplear uno solo estaba bastante fácil. Oye, miran, cuando necesites, yo tengo una colección de instrumentos precolombinos. Uy, no, ya. Tengo muchos, o sea, tengo, yo creo que rebasando los 50, en cuanto desde flautas, percusiones, cuando ocupes, de verdad, llévate. No, pero hagamos un día de samplear todo. Sí, sin problema. Vámonos un día del estudio a grabar todo. Claro, claro, sin ningún problema. Oye, Dan, quisiera empezar con una pregunta que es, para ti va a ser complicada, pero es la piedra angular de este espacio. Para Dan Slotnik, ¿qué es la música? Es una pregunta difícil. Y tengo una respuesta poco, creo que tengo una respuesta poco políticamente incorrecta, quizá, por mi profesión. Pero creo que es, la música es de las pocas actividades en la vida en la que te devuelve, o sea, el beneficio que te da es exactamente igual a la cantidad de horas que le pones. Si tú agarras un instrumento y estudias cuatro horas, al final de la hora cuatro, tocas cuatro horas mejor. Si tú todos los días haces eso, pues en una semana, pues eres 28 horas mejor que la semana anterior. Hay pocas actividades que tengan esa relación tan directa, de metes uno y te devuelven uno. No las finanzas, aunque los genios, los gurús de internet te van a decir que no sé qué, no, no es cierto. Todas las demás tienen un margen de error altísimo. En la música, tú cada hora que le metes, eres mejor músico ese tiempo. Y también tiene una cosa de, o sea, es una actividad como muy, ¿cómo decirlo? Voy a intentar ser preciso. ¿Como esterea? Que te da, no, que te da algo que es imposible de clasificar en los términos del mundo económico actual de los adultos y demás. O sea, todos los músicos que vamos a tocar trabajando, aparte de la paga, tenemos una especie de placer que es imposible de explicar y que hace que seamos pésimos muchas veces negociando nuestras lanas, porque nos gusta tanto tocar que la mitad de las veces es como, bueno, pero es que está poca madre, igual voy. Entonces, hay un componente también en la música que tiene mucho que ver con tocar con otros músicos, con la unidad humana, con esta comunicación entre humanos que no es hablada, pero que a veces tiene una cercanía como, como tan, tan cerca como la amistad, o sea, yo, hay gente con la que no he hablado mucho nunca en la vida, nos queremos como si fuéramos amigos de toda la vida porque hemos tocado mucho juntos, porque tocamos un la y lo vamos a afinar sin antes checar el afinador. Entonces, ese tipo de cosas es una especie de lenguaje que es distinto a todos los otros lenguajes que yo conozco. Me encantó la analogía que diste de la retribución y es muy cierto, fíjate, lo primero que pensé es en el ejercicio, todos dicen, no, pues quiero meterme al gym para bajar de peso, ¿no? ¿Cuánto se tarda a veces la gente, no? O sea, en que el ejercicio surta los efectos que deseamos, es súper sano y obviamente lo sientes, sientes muchas cosas, pero el efecto que tú deseas tarda muchísimo en regresar. Sí, pero creo que es la analogía más cercana, el ejercicio probablemente es parecido un poco y, o sea, es cercana un poco la relación de esa. Lo que pasa es que, claro, el ejercicio en un sentido es un poco doloroso de repente, es como el inicio es tan duro que es fácil abandonarlo. Y la música lo que tiene es que creo que si uno tiene la mentalidad correcta y como el gozo este de hacer música, de hacer ruido con un instrumento y jugar a hacer ruidos, desde el día uno uno es músico. En cambio, desde el día uno que uno va al gym no es todavía un atleta, digamos. Sí, te tardas muchísimo tiempo. Oye, mi querido Dan, tengo entendido que, bueno, tú naciste en Italia y creciste en Argentina y luego ya te estableciste en México. ¿Con qué música? O sea, si pudieras hacerme como una línea de la música con la que creciste desde niño hasta ahora, que sé que es complejo, ¿no? Pero a grosso modo. No, pero creo que puedo. Y nunca lo había pensado, pero lo tengo muy presente. Porque últimamente tengo muy presente a mis padres. Yo crecí escuchando música clásica y música brasileña. Eso se escuchaba en mi casa. Eso era prácticamente todo lo que se escuchaba en mi casa. Mi abuelo era músico, entonces había mucha música clásica muy bonita. La colección de viniles de mi padre. Todavía, cada vez que voy, me voy robando de a poco. La tornamesa de mi abuelo me la robé y me la traje para acá y la mandé a arreglar. Y tengo aquí al lado mío la tornamesa que era de mi abuelo. Y entonces prácticamente eso es todo lo que eso es lo que se escuchaba. Y me acuerdo de viajes de chico escuchando a Gal Costa o a Caetano. Caetano Veloso, ¿no? A Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, yo a Gilberto. O sea, todo eso. Y después como había una pequeña cercanía con el jazz, pero más que nada por la bossa nova. Porque el disco de Stan Getz con Gilberto Gil, con yo a Gilberto. Y ese mundo entonces se acercaba un poquito al jazz y había un poquito de jazz en mi casa. No mucho. Pero básicamente creo que eso fue toda mi infancia. O sea, como esta época donde todavía yo no sabía qué estaba escuchando. O sea, cuando uno es un músico pasivo 100%. Después de eso, por relación con mi hermano, empecé a escuchar a Los Ramones, empecé a escuchar Soda Stereo, empecé a escuchar, pues, o sea, como mucho más punk, muchísimo más rock. Charlie García, ¿no? Charlie García y U2 y, bueno, un poco esa cosa adolescente de, después descubrí a Lou Reed y me volvió la cabeza y a David Bowie y así. Y crecí como en eso hasta mis, quisiera decir, 18 años en los que de repente a los 18 me compré un saxofón y decidí que la única música digna de ser escuchada, como, sí, como un buen mamerto, era solo el jazz y todo lo demás era pura mierda. Y entonces me pasé, yo creo que, por suerte no fueron tantos años, pero me pasé muchos años escuchando mucho jazz. Desde todas las épocas y escuchando y transcribiendo a Louis Armstrong y escuchando a Parker y escuchando a Lester Young y escuchando a Coleman Hawkins y, digamos, pasando por distintas épocas y distintas épocas de Coltrane, las distintas épocas de Miles y demás. Y hasta que llegué a Lee Connitz en una época que escuchaba muchísimo. Y, pues, Michael Brecker, o sea, como todo eso. Pasé un poco por el camino de la historia del jazz casi en el mismo orden, solamente que yo muy de a poquito y intentando tocar con ellos, digamos, tocando con los discos, con, pues, como uno podía, digamos. Y después, en realidad, lo que me pasó fue que el mundo se me abrió en muchos sentidos. O sea, yo cuando decidí irme de Argentina, cuando decidí venir para acá. ¿A qué edad fue eso, Dan? Eso fue a los 20, si no me equivoco, 21 años o 22 años. Sí, algo así, 22 años. Tengo ahora 45. Sí, algo así. O sea, llevo todo ese tiempo aquí. Y lo que me pasó fue como un poco romper con todo lo que yo traía musicalmente y también como de costumbres culturales, en todos los sentidos. Era como, bueno, si voy a ir a un lugar nuevo, puedo agarrar todo lo que me guste de ese lugar nuevo. Y con eso me refiero a toda la música, me refiero a la manera de pensar, la manera de relajarse, la manera de relacionarse, un poco la manera de hablar, y por eso hablo tan ridículo. Y creo que eso me hizo mucho bien en volver a escuchar toda la, como revisitar toda la música que había pasado por mi vida, agregando un territorio que yo realmente hasta ese entonces prácticamente había ignorado, que es el territorio de las canciones. El territorio de, porque sí, claro, Caetano Veloso sí es un, o sea, por supuesto, es uno de los grandes cantautores de contemporáneos. Pero yo nunca peleé demasiado a su lado de compositor, yo escuchaba indistintamente el disco que tiene covers de Michael Jackson con un disco de él, o sea, nunca peleé demasiado a la composición en sí misma. Y en ese momento, cuando llegué aquí, de repente me empecé a encontrar con gente y me empecé a encontrar con el arte de escribir canciones, y me pareció uno de los mundos más fascinantes y más increíbles de la vida. Y un poco después, quizá, no muchísimo, pero por ahí cercano, me empecé a encontrar justo con los compositores, tanto de música contemporánea como de música de cine. Y creo que ahora no abandono a ninguno, puedo escuchar un día a Los Ramones, un día a Hans Simmer, un día a Daniel Elfman, o sea, me da, tengo colecciones enteras, o sea, si miro ahora para la derecha, o sea, ahí hay Jean-Pierre Rampal tocando Bach, todos los viniles y cosas así. Entonces, pues hay de todo. Oye, Dan, ¿y en algún momento estuvo el tango en tu vida? Sabes que muy poco, o sea, y me da un poco de pena, porque siento que es un desperdicio, y lo hablé con muchos amigos migrantes de distintos lugares a distintos lugares, que les pasó algo parecido, que es, llegando a otro lugar se dieron cuenta que tenían algo increíble muy cerca, pero no, pero nunca lo, nunca lo pelaron demasiado. Como cuando te separas y dices, no, es que esa novia era increíble. Bueno, pues yo con el tango tuve esa relación. Pues en mi formación académica toqué en unos ensambles de tango en Buenos Aires, y toqué un poco, pero la verdad es que no, nunca tuve muy cerca, a pesar de que mi abuelo fue un poco, digamos, un músico que pasó por el tango mucho, por muchas de las grandes orquestas de Troilo y de Piazzolla y demás, pero la verdad es que fuera de escuchar muchísimo a Astor Piazzolla, yo no tenía mucho camino en el tango, hablo de oír, no de escuchar, más que Astor Piazzolla, que siempre fue uno de los referentes para mí y de composición más interesantes de Latinoamérica. Oye, Dan, ahorita mencionaste la parte de tu abuelito, y quería preguntarte, ¿en tu familia hubieron músicos? Pues mi abuelo no más. Mi hermano de joven era bajista, tocaba muy bien, la verdad. Un desperdicio de haber abandonado. ¿Qué tocaba tu abuelito? Mi abuelo era violista, mi abuelo era, sí, mi abuelo tocó, vivió de tocar tango muchos años en la orquesta de Aníbal Troilo, que era una orquesta muy famosa, Dios mío, no sé, de Argentina, y muchos discos, tocaba, grababa mucho. Mi abuelo era lo que aquí se llama un huesero, básicamente. Ok, ok, ok. Tal cual, o sea, grabó todos los discos de, bueno, no, bueno, es una exageración, pero grabó muchos de los discos del rock argentino, desde el disco, el primer disco de Espineta, el de Almendra, con Muchacha Ojo de Papel, pues el cuarteto de cuerdas de ahí está mi abuelo, los discos de Papo, cualquier argentino que vea esto va a tener las referencias, el disco de Titanes en el ring, todos esos discos mi abuelo era parte de eso. Y por otro lado tenía, pues trabajaba en una orquesta, trabajaba en la orquesta de Radio Nacional, y en las noches tocaba tango. Es decir, creo que no vio a mi familia hasta mucho después. El gran estigma de los hueseros, ¿no? Sí, sí, sí. Que tienen poco tiempo. Oye, Dan, ¿y cómo fue tu acercamiento ya a hacer música para cine? Llamémosle música audiovisual, ¿no? Porque haces para distintos formatos, ¿no? Sí, bueno, creo que música para cine es distinto quizá que otros formatos. Por la particularidad de los roles que cumple toda la gente, digamos, y también por las libertades que hay. Que quizá en otros formatos hay más libertades que en el cine. Claro. Pero si hablamos estrictamente de música para cine, yo llevaba muchos años tocando, muchos años. O sea, yo me dediqué a tocar todo lo que pude durante muchos años. Como, o sea, por un lado, me encantaba la situación de estar en vivo. Me encantaba la situación. Me gusta todavía, pero hablo en pasado porque era algo que en ese momento era mi prioridad en la vida. Me encantaba leer música nueva. El desafío de la partitura que empieza, cuando empieza el show, me divertía muchísimo. Nunca, no me daba nervio. Lo hacía y lo hacía dignamente. Me encantaba tocar con grupos desde, o sea, yo durante muchos años toqué desde Los Dorados, mi banda, que hacíamos jazz medio rockero, medio raro, con Alonso Arreola haciendo una cosa más progresiva, experimental. Con Klezmerzón, que viajamos mucho por muchos lados, haciendo una cosa más justo cercana al Klezmerz, pero con mucha improvisación. Pero también con mucho pop y mucha música romántica. Yo trabajé 14 años con Lupita D'Alessio. Yo toqué con Mijares, con Calimba, con, o sea, con, digamos, de ese mundo, con Emanuel, o sea, de ese mundo pasé por muchos, muchos shows. Y en todos me la pasé muy bien. Y en todos era un desafío. Me acuerdo que hicimos una vez un concierto de Rafael en el Metropolitan y era todo a primera vista. Ensayamos, o sea, nos vimos a las 4 de la tarde, el concierto era a las 5, y el director musical, que era un español que llegó, nos dijo, bueno, aquí están las partituras, pero la verdad es que no están tan bien. Entonces, síganme a mí. Nos vemos en un rato. Y así de bueno, chingón. ¿Y cómo salió? Pues salió el primer día, ok, el segundo día bien. No, es que ya tuvieron chance de maniobrar. Sí, sí, no, la verdad es que me pasó algo como muy, muy bonito de darme cuenta con quiénes estaba tocando, porque el segundo día todos llegamos temprano al teatro, a cada quien a revisar. No nos dejaban llevarnos los papeles, porque eran los que giraban con él. Pero se quedaban en el teatro al día siguiente a las 10 de la mañana, estábamos todos ahí, revisando un poco partituras y viendo qué había salido mal. Cosa que estuvo lindo. No, y ahí te das cuenta de la profesionalidad de todos, de la orquesta que traías, ¿no? O sea... Sí, sí. No, o sea, lo único de aquí era la sección de metales. Todo lo demás venía de España. Entonces, éramos solamente 6 de aquí y todos los demás españoles. Oye, mi Dani, ¿qué otra anécdota tienes así como con artistas de pop en vivo? Pues muchas muy chingonas. O sea, me tocó, a ver, de pop, pop. O sea, hice, no sé, los... O sea, yo hacía muchos arreglos con Giorgio Torelli, un amigo muy querido, gran productor. Hacía arreglos para OB7 y tocaba los autores nacionales de OB7. Con Calimba fue de mis primeras giras. Apenas llegué a México, cuando su primer disco, que le fue muy bien, tocamos muchísimo. Y era... Todos éramos unos chamaquitos. Éramos todos, o sea, éramos todos unos niños. ¿Estabas con Chama? No. ¿El guitarrista? Bueno, el... No, estuve antes. Estuve con la primera, primera banda que estaba Silvano. ¡Uf! Setina. La primera, primera banda. O sea, era realmente era... O sea, estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Todos eran jóvenes y algunos eran flacos. Yo no tanto. Pero era más flaco. Tenía pelo. Bueno, Dan, quiere decir que estás más evolucionado, amigo. Oye, yo te recuerdo también, si mal no recuerdo, en el Unplug de Zoe, ¿cierto? Claro. Bueno, es que no quise nombrar... Pensé primero en Unplug de Zoe, pero no quise nombrar tan cerca... O sea, como entre el pop. Porque después en el rock tuve, creo que, otra, una gran... O sea, como grandes amigos. Ahí creo que mucho más de relaciones largas y con gente que se volvió muy querida. Y proyectos en los que me dejaban involucrarme mucho. Hice el Unplug de Zoe. Después hicimos algunas rolas con Zoe. Todavía seguí participando. O sea, hace poco grabé con León en su disco... En su próximo disco solista. Hermoso. Hablo mucho con Sergio. Hablo mucho con todos ellos. O sea, como que quedé con una muy buena relación con ellos. Con Andrés Sánchez soy muy amigo desde antes de Zoe. Pero con Zoe girábamos juntos. Eran compañeros de cuarto. Entonces también era muy bonito. Y... Pero también del... O sea, como del mundo del rock. Los Molotov siempre fueron como muy cercanos. Y muy queridos. Muy admirados. Nunca toqué con Café Tacuba. Pero con Memes siempre tuve una cercanía. Y siempre ha sido muy buena onda conmigo. Y siempre ha sido... Me ha inventado proyectos. O sea, como que... Todo el lado del rock yo siento que en lo humano ha sido como uno de los géneros donde más me sentí parte. Y donde más me sentí adoptado. Bueno, y más todavía. Digamos, las voy a contar en el mundo del rock. Pero yo siento que es así. Pues Natalia Lafourcade. Porque en la época que yo empecé a tocar con Nat. Ella tocaba rock. Digamos, ahora llegó a un terreno un poco más folclórico. Pero yo siento que su espíritu siempre sigue siendo muy rockero. Con Julieta Venegas que hice un vive latino y un par de cosas. Con Jimena Zerriana que sigo trabajando mucho y así. O sea, entonces creo... Y me estoy olvidando de mucha gente y es muy injusto. No sé, venga, alba. O sea, los vive latinos para mí eran así de ir a tocar con todos mis amigos. Te movías de escenario, ¿no? Sí. Oye, Dan, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Cómo es la experiencia de trabajar con Zoe? Que a mi juicio, pues es una de las tres bandas más importantes de México. Pues mira, para mí son de las bandas... Bueno... No quiero decir de las bandas más chambeadoras. Porque creo que las tres bandas más grandes de México, los tres o cuatro, son igual de chambeadores. Son realmente chambeadores. Zoe son un reloj. O sea, son una máquina de verdad de... O sea, ensayan muchísimo. La gente no lo cree, no lo espera, creo. O sea, no lo imagina. Los ensayos para el Unplug fueron meses. Los ensayos para la vuelta, los diez años del Unplug, justo antes de la pandemia, fueron también meses. Ya estaba todo... Teníamos que hacer lo mismo que habíamos hecho. Y aún así, fueron de nuevo meses. Y a los soundchecks, ahí están todos. Su staff es impecable. El cuidado que tienen en el show es increíble. Es realmente... Y el show cada vez es más ambicioso. Yo me pasó a trabajar en el Unplug, que era un show muy complejo por la cantidad de canales. Pero técnicamente, quizá, digamos, en el sentido de máquinas, y eso no era tan complicado. Un show que acústicamente podía funcionar casi sin synths. O sea, eran pianos, guitarras, y con eso... Y los metales, las cuerdas, las dos percusiones que teníamos. O sea, como los dos sets de percusión y ya. Y después de eso, el disco siguiente, yo creo que fue todavía más ambicioso en lo complejo, que fue muchísimos synths. Un sistema que va cambiando patches de todo mundo, que dispara una secuencia o no, que hay click, que no hay click. Video, en sync. O sea, cada cosa... O sea, son gente que de verdad se desafía a sí mismos de cada vez hacer algo más cabrón que lo anterior. Y que realmente son muy honestos a lo que ellos quieren hacer. Mucho más... O sea, se escucha mucho más a ellos que a los que les dicen que está todo bien y que todo está poca madre y que hagan otra vez otro Unplug o que hagan otra vez otro... No, o sea, lo que hacen ellos es un disco que a ellos les parezca que es importante para sí mismos. Y me parece que eso es un gran espíritu para cualquier banda. Qué maravilla. Sí, concuerdo absolutamente con todo lo que dices. Yo conozco a alguna gente de su staff por decir el halo del águila, puta, es un genio. Y es de los tipos más responsables que yo conozco. O sea, él considera que como suene la banda, es él. O sea, es como si él estuviera en el cine. Y así cada uno. Gabo, lo mismo. O sea, Gabo en video. O sea, todo el staff de Zoe dejan el alma como si fueran León. Y eso, la neta, es que puta, valen oro. Eso quieres siempre. También sigue Verderi por ahí, ¿no? Marcos sigue también ahí. Marcos es vital. En la organización de Zoe, Marcos es vital. No, así es una... Es que, aparte, ¿sabes qué? También es gente que ha estado con ellos pues casi desde el principio, ¿no? O sea, ya los conocen de pi a pa. Sí, también Zoe es una gran familia, en un sentido. O sea, es una banda que no ha dejado de hacer más de 100 shows cada vez que salen de gira. Y yo me animo a decir más de 150 shows cada año que salen de gira. Y yo creo que no dejaron de girar. O sea, pues por muchos años. Hasta la pandemia, yo creo, ¿no? Creo que en el primer disco de León fue la primera vez que Zoe paró un poco. Pero hasta el disco de León yo creo que todos los años hacían 150 shows sin descanso nunca. Sí, es una locura. Es una demencia, ¿sí? Es no tener familia. Ellos son su familia. Sí, literal. Oye, Dani, bueno, regresando a esta parte en donde lo que nos llevó acá es que me comentabas que al principio te hiciste más en vivo para después como mutar hacia la parte del cine, ¿no? Pues sí, mi camino un poco fue pues hacer mucho en vivo, empezar a hacer arreglos para discos y pasar por hacer, por estar más en el estudio. O sea, de estar más tiempo. O sea, yo creo que es como la relación de estar con los proyectos fue aumentando. O sea, mi tiempo en cada proyecto fue aumentando. Quizás, o sea, si lo piensas de una manera, es tocar en vivo es el menor tiempo posible en un proyecto. Que es desde que empieza el show y te paras adelante del público hasta que termina. Pues duró una hora y media, quizás tuviste una hora y media. Ponle que hiciste dos ensayos antes, pues son cuatro horas más. Tuviste cinco horas y media en un proyecto y se acabó. Si hiciste arreglos para eso, quizás tuviste semanas antes contándote con un artista, escribiendo los arreglos, probando, checando, viendo qué funciona, qué no funciona. Entonces ya ahí viviste ese show quizá un mes o unas semanas. Y me empezó a interesar eso, de estar un poco más, de entender un poco más el contexto de todo lo que estaba pasando. Y pasé a hacer un poco arreglos y tuve la suerte de que pues Natalia Lafourcade me invitó a, pues yo digo, hacer arreglos con ella, pero en realidad es un poco tramposo. Natalia es un genio que todo lo que pasa alrededor de ella ya suena en su cabeza. Entonces es casi ser copista de Nat. O sea, ella tiene muy claro y sabe qué quiere que haga, lo que haga es que haga el trombón desde que empieza a componer la canción. Entonces con ella, la verdad es que va a juntarnos a que ella cante y escribir y tan tan. Es que su cabeza es como una orquesta, ¿no, Dan? Pues literal. O sea, yo la conocí cuando ella hizo el disco de las estaciones, el disco orquestal. Ah, con Meme, ¿no? Aquí en el ensayo. No, un disco que hizo completo en Troquestal cuando volvió de Canadá, que yo creo que solo quedan unos documentales en YouTube. Pero era una belleza, una cosa espectacular. Y ahí ella cantó literal toda la orquesta. Todas las líneas de todos los instrumentos las cantó ella, todos. Entonces, pero bueno, un poco volví a eso. O sea, me pasó que me acerqué a ese lado de entender más las canciones, entender un poco más como el contexto de qué estaba pasando. Y eso me llevó a que un día... Bueno, o sea, por supuesto, siempre tuve interés en la música de cine y siempre estaba cerca de eso. Pero un día ya había hecho algunos cursos en música de cine y algunas cosas. Había tenido bastante acercamiento con eso. Y Camilo Freudeval, un amigo muy querido, con quien ahora tengo una especie de sociedad creativa que la pasamos muy bien, nos divertimos mucho y hacemos muchísimos proyectos juntos. Estaba yo en su casa y le dije, la verdad, estoy harto de no estar en mi casa. Estoy harto de estar todo el tiempo de viaje y tenso porque un show se junta con el otro y porque yo no sé decir que no. Entonces, pues era imposible cumplir con todo el mundo y empezar a hacer mal todo en todos lados y no está chido. Y le dije, si se te ocurre algún proyecto donde yo pueda estar, porque él ya estaba produciendo cosas grandes, estaba haciendo muchas cosas. Le dije, yo feliz. Y a las pocas semanas me dijo, vamos a hacer una prueba, que es algo que existe mucho en el cine. Nos van a dar una escena para una película, hay que hacer una música y mandarla y si les gusta la música, nos quedamos con la película. Entonces, hagamos la prueba juntos y si se queda la música, pues hacemos la peli juntos. Y eso para mí fue increíble, divertidísimo. Era una cosa medio big band, entonces también eso, yo entendía ese mundo. Tu terreno, ¿no? Claro, por eso me habló. Entonces, era muy lindo, muy divertido. Nos pasamos muy bien, hicimos una música y yo creo que quedó increíble. No nos quedamos con la película. La hizo un amigo muy querido con el que después, o sea, que cada que lo veo le cuento esta historia y se ríe. Me dice, sí, ya sabía que les estaban intentando quitarme la peli, dársela. O algo así. No, la verdad es que es muy común que en una peli den esos tryouts, a ver, o sea, tres o cuatro opciones y me parece muy sano también. Y ahí lo que pasó fue que justo no nos quedamos con la peli, pero quedó como una relación con Milo muy chingona de, ok, esto podría funcionar, o sea, como si necesitas algo yo aquí estoy. Al poquito tiempo, Leo Heibloom estaba organizando en esas épocas con Berta Navarro un laboratorio de música para cine, que era una de las cosas más, es todavía una de las experiencias como de adulto, de formativas más chingonas que tuve en la vida, que era un laboratorio de música de cine, que era como una especie de hermanito menor del laboratorio de música de cine de Sundance, que dirige Peter Gallup allá. Bueno, no sé si todavía dirige, pero en esa época dirigía. Y Leo y Berta organizaron eso aquí, entonces traían, o sea, elegían a diez aspirantes a compositores de música para cine, elegían a diez directores y elegían a diez compositores como establecidos en música para cine que llegaran para asesores. Y entonces, pues si te quedaba, yo ese al año siguiente o algo así, pedí entrar, mandé música mía, me aceptaron y me tocó un mes o veinte días o algo así de clases de música de cine con Leo, con Andrés Sánchez, con muchos que eran amigos, pero que también, pues a que verlos trabajar era muy interesante, pero también con Michael Nyman, con Sarah Plant, que es una mujer de New York increíble, con George Clinton. O sea, de verdad, fue espectacular. Y también la experiencia de trabajar con diez directores de cine reales que traían una peli y decían, bueno, vamos a hacer, o sea, vamos a hacer como que tú eres al que yo contraté y vamos a hacer, tú vas a hacer la música de mi peli. Entonces la verdad es que fue una experiencia muy cabrona, muy real, o sea, como, ahora lo pienso y como lo que me mostraron ahí es de verdad cómo es hacer música para cine, la pura verdad, o sea, lo chingón y lo rudo, lo más padre y lo más difícil. Y después de eso, prácticamente, por suerte, pues me puse a hacer muchas colaboraciones con amigos que estaban haciendo cosas para cine. Entonces de repente tenía, no sé, o sea, Andrés Sánchez hizo una peli que a mí me encanta de Cravioto que se llamaba, en esa época, Mexican Gangster, que después se llamó, no, se llama Mexican Gangster, se llama eso. Se iba a llamar La Venganza del Charro Misterioso. Se llamaba El Charro Misterioso, exacto. Es que yo crecí con los Craviotos, somos muy, muy amigos desde niños. Sí, sí, sí. Para mí, o sea, es de la peli más chingonas, más divertidas. Con Tenoch, ¿no? Es Tenoch Huerto, ¿no? Con Tenoch de prota, sí. Y Paola Núñez, si no me equivoco. Sí, cómo no, claro, claro, claro. Es un peliculón, o sea, esta cabrón, Tenoch está increíble y pues esa peli, había una partecita de la música que Sánchez me dijo, pues ayú, o sea, tú haces esta parte que son como unos Bossa Nova y unos yacecitos y unas cosas, entonces hice yo una parte, hice lo que se llama Additional Scoring, que es, pues el compositor va a ser los temas principales de la película, digamos, o sea, los temas, los leitmotivs más grandes y igual y tiene un equipo de gente que hace algunas cosas que quizá narrativamente no son tan prioritarios. Exacto, sí, exacto, que no son, probablemente nadie va a cantar ninguno de los temas esos con saga del cine, pero los temas principales sí, siguen siendo del, que eso lo hace muchísimo Hans Zimmer, ¿no? Todo mundo, todo mundo, o sea, todos los ángeles tienen, o sea, tienen gente y también lo que pasa muchas veces es que tú, quizá lo que hiciste como, o sea, lo que nos pasa a mí y a mí lo con colaboradores, de repente alguien nada más está haciendo arreglos y llegado a cierto momento modificó tanto la rola que nos parece justo que tengan un crédito de compositor porque realmente pues un arreglo puede llegar a rehacer la rola completa, entonces normalmente mucha gente que está trabajando o bien de editor o de arreglista o de orquestador o lo que sea, depende un poco la cantidad de cosas que hay en un proyecto se vuelven adicional scorers, entonces me tocó hacer eso mucho con Andrés, me tocó hacer eso mucho con Milo, varios años con Milo y pues con otras gentes y después de todo eso la neta es que tuve mucha suerte de hacer yo mi primera peli con Celso García, un director que yo quiero mucho, admiro mucho y que fue muy generoso conmigo y a partir de ahí la verdad es que empecé a tener yo películas yo y fue y tuve la suerte de que en esa peli, esa primera peli que hicimos juntos que se llama La Delgada Línea Amarilla me nominaron a Ariel por la música entonces un poco fue y fue mucha suerte o sea pues la suerte de estar en un proyecto increíble yo creo que eres un genio yo sí creo que eres un genio no mida tengo suerte el genio de estar en el proyecto indicado es por eso te decía y quizá vuelvo un poco a lo del principio que considero que el cine es muy distinto a otros medios a otros formatos porque aquí sí es parte de un equipo y si el equipo te levanta o te tira muy cabrón mi experiencia siempre te levanta perdón que te interrumpa quisiera aprovechar que estamos en este terreno hay muchísima gente que nos está viendo ahorita y probablemente no sepa el trabajo que implica la música de una película ¿cuál es cuál es más o menos el proceso desde tu lado? Pues mira te lo voy a intentar resumirlo lo más rápido posible y puede ser por distintas mira vamos a separarlo en distintas etapas el primer proceso posible puede ser que un director tenga un guión y llame a un músico y le diga ok tengo este guión pensemos el universo sonoro de este guión probemos cosas antes de filmar antes de nada se me ocurre que podría ser esto o esto u otro y eso es un es un es un trabajo como de una libertad y de un tiempo para prueba y error muy grande que está increíble y que no siempre se da esa es esa es la opción uno y que es bueno probemos y hay una cosa como muy que creo que es importante entender que yo lo entendí con el tiempo que es que en general el director y un poco volviendo a lo que estábamos hablando antes de los tiempos que uno está en los proyectos el director de una película cuando es una película que él escribió quizás lleva en ese proyecto y en esa historia con esos personajes seis años cinco años cuatro años lleva tres escribiéndolo dos reescribiéndolo dos levantando lana no es fácil hacer una película y cuando ya está por filmar entonces ahí llama un músico pero esos personajes ya crecieron en su vida muchísimo tiempo y en ese primer encuentro yo creo que para mí el trabajo del músico es intentar encontrar qué música ya está sonando hace cinco años que ya hay música en esa peli solo que está en la cabeza de un director no de un músico entonces nunca pasó al mundo sonoro al mundo de frecuencias pero la música ya existe entonces es muy padre eso de bueno qué te imaginas cómo suena cómo suena qué crees que puede pasar por aquí qué referencias qué música escuchabas cuando la escribiste qué música escuchas cuando cuando piensas en un personaje y como empezar a encontrar ese sonido que ya está en la película que solamente hay que sacarlo y traerlo al mundo me parece que es increíble y eso cuando empieza en el guión es justo de una de un tiempo y de una como de un universo creativo muy laxo y de probemos y intentemos después la opción B digamos sería la película ya está hecha ya se filmó toda la película y entonces ahí es esto es lo más común que es llega la película y hay dos opciones una es que llegue la película en silencio y otra es que la película tenga lo que se llama un temp track o sea un canal de música temporal vamos a ir primero en el caso de que no haya nada de música que eso a mí me ha pasado pocas veces pero pasa te llega la peli y no hay nada de música y le pones play y ves la película y la película sin música tiene un ritmo natural que tú tienes que encontrar y que puede ser que lo encuentres poniendo música o no poniendo música los actores tienen ya de por sí tempo los diálogos tienen tiempo la edición es tempo la edición te está diciendo como a qué velocidad está yendo el cue que vas a poner luego ahí entonces ahí lo primero que pasa es hacer una cosa que se llama un spotting session que es yo normalmente veo la peli solo si ahí estoy es un proyecto que estoy haciendo conmigo la vemos juntos tomamos notas siento que aquí podría haber un cue aquí se tiene que acabar aquí podríamos ayudar a que pase esto aquí podríamos no hacer nada porque lo que está pasando está muy chingón o aquí hagamos un cue pero que en realidad no tenemos que ayudar en nada a la historia simplemente no estaría mal que haya música o esta escena simplemente la sentimos larga pongamos algo que la haga sentir más rápida pongámosle urgencia o algo así pero no le agregamos emoción o también me ha pasado en algunas pelis que yo siento que la relación de amor de los dos personajes que al final se van a enamorar cabrón pues yo no siento que los personajes se caigan tan bien a la vez y dice pues no tienen tanta química y pues entonces empieza a poner algo exageradamente emocionante y los actores empiezan a actuar distinto o sea y sientes que la peli que viste hace unas semanas o hace un mes ahora es otra peli porque los actores ya se caen mejor entonces nada creo que todo empieza este camino este spotting session que es también algo que inmediatamente terminas y lo hablas con el director y dices ok acá siento que yo siento larga esta escena y puede que te diga si tienes razón o puede que te diga no ni en pedo me pongas ahí un tambor te corto el brazo y pues nada ahí empieza como esta especie de nuevo de experimento de que cosas se quedan en la película que cosas se pegan a la peli o sea como un paréntesis el spotting es cuando tú como compositor haces pruebas de aquí puede funcionar esto aquí esto no o sea es donde haces como el análisis general de la película ¿no? correcto pero no todavía no pones música es todo hablado sí 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 es solamente entra en el minuto uno o sale en el minuto cuatro ok y aquí siento que debería ser algo súper emotivo porque es la primera vez que vemos a la prota chau todavía no es o sea todavía no sabemos nada de la música pero sabemos que ahí va a haber música ok y con eso se saca una lista de la cantidad de música de la película una lista de cues cada momento musical se llama cue que es el famoso cue sheet ¿no? el fan después eso va a empezar la pesadilla burocrática del cine que también los músicos que creen que el mundo del cine es todo sentarse ver la peli y tocar el piano no se imaginan el universo burocrático que hay al final de un proyecto de contratos y de releases y de legales y demás pero sí de ahí va a salir ese famoso cue sheet y bueno entonces eso el spotting va a ocurrir en el caso de que la película te llegue con este temp truck que te decía antes o sea con algo de música temporal que puede ser de otros músicos de otros compositores pueden ser canciones puede ser lo que sea normalmente el 90% de las veces está ahí el cue de Trent Reznor del pianito de Social Network lo juro háganme caso siempre van a recibir ese cue en algún proyecto en algún momento lo ponen y entonces cuando te llega con temp music el spotting ya está un poco hecho porque el director ya decidió donde quería música y un poco ese temp tiene algo de información que el director te está dando o sea ya tiene algo de pues tiene un poco el mood que al director quizá le funciona o al editor quizá le funciona y tiene como algunas sugerencias quizá de sonido o de tempos o de instrumentación entonces es una especie de comunicación offline con el director y con el editor de ok este universo está cool y lo que me pasa a mí mucho es cuando cuando todo ese universo se me hace sensato pues está increíble porque te dan una pista digamos de qué cosas les gusta que no quiere decir que tú vas a hacer eso mismo pero por lo menos saber qué les gusta siempre es bueno y a veces de plano todo el soundtrack me parece rarísimo y la primera junta es de oye pero o sea ¿por qué este cue está aquí? o sea como que no me pega con nada y el 90% de las veces dicen sí no no encontramos nada no sabemos qué poner bajamos de YouTube algo que tuviera ritmo y lo pusimos porque lo que queríamos era tempo y cosas así entonces es pues el el time track muchos lo odian muchísimo yo siento que es justo que es como una charla o sea como una carta que te dejó ahí el director que no sabes si lo que te dijo es verdad o es mentira pero por lo menos es una carta de él sí así lo entiende él ¿no? o sea que es una pista a veces ni le gusta a veces no le gusta ese time track y también a veces los directores se enamoran profundamente de ese time track y pues hay los que te dicen mira este cue sí quiero que esté cercano me encanta me encanta la idea de un piano haciendo algo rítmico tipo o sea tipo Bax Richter que no sé qué no sé qué y pues ahí está bien y es válido o sea es también o sea volviendo a lo mismo de antes ellos llevan años con esta peli sí ya te piden a veces soundalikes ¿no? yo no me ha tocado nunca de verdad no me ha tocado jamás un director que me diga es un soundalike nunca jamás o sea de todas las pelis y series que he trabajado no me ha pasado todavía no dudo que pueda llegar a pasar pero no me ha pasado pero lo que sí me pasa es que puede ser que te digan a mí de verdad esto me encanta entonces haz o sea escúchalo escúchalo 10 veces o sea yo normalmente el time track lo escucho una vez dos a lo sumo después lo muteo y nunca más lo voy a aprender cuando es esto me encanta lo escucho 10 y pienso ok ¿qué será lo que les encanta? ¿qué es lo que tiene esto que les encanta? ¿es el piano o es el tempo del piano? ¿o es lo repetitivo del piano? ¿o es el sonido del piano? y pues medio saco mis conclusiones de qué es lo que les encanta muteo el track nunca más lo escucho y intento a partir de eso decir ok ese tempo les gusta y un piano les gusta vamos a intentar hacer algo por ahí ya te vas tú por tu línea claro y ahí ya no lo escuchas más entonces o sea es difícil que lo hagas tan tan idéntico claro y digamos ya que haces el ya que haces el tempo track y y te lo autoriza el director digamos o sea bueno más bien que te mandan el tempo track ¿cómo es la siguiente parte? pues la siguiente parte es encontrar un poco el sonido de la película que para mí es el momento más divertido que es donde más vas a hacer música que es o sea justo de probablemente querremos un un leitmotiv de la peli y buscar algo que sea justamente como característico de la peli y a veces eso quiere decir instrumentos tradicionales pero buscar una melodía que sea muy o sea como única y que que sea que se te quede en la cabeza o a veces es no nos importa tanto una melodía pero queremos que sonoramente la peli se te quede en la cabeza que es mucho Hans Zimmer juega mucho con todos estos elementos por ejemplo John Williams también ¿no? con Star Wars John Williams todas las melos te das acuerdo pero sonoramente es medio o sea él juega pero siempre con los voces tradicionales o sea si escuchas Catch Me If You Can tiene cuartetos quintetos saxofones y suena distinto pero en el mundo de siempre y Danny Elfman es mucho más abierto en ese sentido hay más percusiones el uso de los cellos siempre es un poco raro los ostinatos son todos un poco raros las métricas en general son irregulares y después Hans Zimmer es como eso digamos llevado al punto de ok sonoramente esta peli va a ser irreal o sea vamos a hacer 14 bateristas haciendo este tamborazo vamos a usar 19 cornos o vamos a hacer Shepard Tones que suban cuando el batimóvil avanza que es en el fondo todo el mundo está haciendo lo mismo están buscando una manera única y reconocible de contar la historia no o sea y cada uno va a usar los recursos que más conoce claramente John Williams estoy seguro que puede escribir a mano alzada cosas tipo Stravinsky sin un pedo y Hans Zimmer no lee música y no por eso son mejores o peores contando historias que en el fondo es lo que importa es algo que te quería preguntar ¿qué tan necesario es saber teoría musical para ser un compositor de cine? es una gran pregunta y tengo una respuesta de nuevo muy poco política habitual yo no creo que sea necesario creo que es útil como siempre o sea cuantos más recursos tienes a la mano pues es más fácil o sea es como cuanto más boletos tengas en la lotería más chances tienes de ganártela si tú tienes un solo boleto tu chance es una en no sé cuántos millones si tú tienes no sé cuántos millones de boletos lo más probable es que te la ganes también hay chances de que no y esto es un poco lo mismo tú puedes ser un tipo que tiene una capacidad muy cabrona de contar cierto tipo de historia o de o de o de relacionarte con cierto tipo de historia y tienes como algunos recursos que te funcionan muy bien vamos a suponer eres muy bueno haciendo canciones y te y te dan comedias románticas es probable que lo hagas muy cabrón es probable que tú tú que funcione muy bien tu manera de componer se acerca mucho a la película la película está cerca de este universo pop simple y puede ser que funcione muy cabrón puede ser o puede ser todo lo contrario tu mundo es completamente la música contemporánea y te dan una comedia romántica no eres ni mejor ni peor que el otro simplemente estás fuera de tu universo habitual y puede que tengas la suerte y la capacidad narrativa de contar la historia con tus elementos raros con tus leños y tus técnicas extendidas y funcione y está increíble pero si tú me preguntas a mí quien le ha puesto que le funcione mejor pues el güey con la guitarra seguro le pega y el otro güey tiene una chance en un millón si tú además de ser música contemporánea puedes tocar la guitarra pues ya tienes dos boletos de la lotería si tú además de eso puedes hacer dos o tres cosas más pues tienes más chances y creo que eso o sea los recursos son para eso es tener más boletos de la lotería con uno puedes ganarla con diez pues tienes más chance pero no creo que sea huevo indispensable escribir ni leer música para poder contar una historia fíjate que eso me lleva un poquito al caso de Santa Olalla que se ganó el Oscar con la de Brokema Secretos de la Montaña y bueno obviamente él es un genio pero pues la pieza es con una guitarra acústica que es un poco lo que dices y muy simple por eso es que y creo según o sea no estoy muy seguro pero no sé si Gustavo lea música yo creo que sí quizás sí bueno probablemente sí puede ser pero creo que no es tan importante o sea lo que tiene Gustavo es justo ideas únicas increíbles melodías únicas y de hecho ahora por lo que he visto hay muchos proyectos en los que él hace los temas principales o sea él hace él te entrega cuatro canciones y con eso llaman a Tim Davis para que haga la música o sea para que sea el compositor de May and the Four May and the Tree qué maravilla es una belleza pero justamente es Gustavo hizo los temas y Tim hizo el storytelling usando esos temas de la película que son cosas distintas sí y que y que está chingón ese para mí ese ejemplo es muy bueno de hay dos trabajos en realidad uno es eso es encontrar el universo de la película pues sí o sea es encontrar el universo de la película y es una parte de la chamba y después la otra es con ese universo cuéntame la historia cuéntame el cuentito y en el caso de este por ejemplo May and the Three me parece que es fascinante que hayan podido separar eso tan claramente también porque Tim y Gustavo llevaban años trabajando juntos entonces seguramente la relación de respeto y de y de confianza de ellos hacía que realmente Tim tuviera toda la confianza de decir ok voy a cambiar este acorde y no pasa nada y que Gustavo dijera haz o sea haz tu trabajo sí si tú hicieras eso con Milo pues seguramente sería la misma relación porque ya se conocen bueno Milo y yo hacemos eso todo el tiempo pero lo que hacemos nosotros es todavía un poco más o sea nos pasa en la mitad de los proyectos los proyectos largos muchas veces de repente llevamos un queue y nos preguntamos oye este lo hiciste tú o lo hice yo y nunca y no sabemos porque realmente nuestra nuestra manera de trabajar más desde la pandemia se volvió técnicamente complicada pero creativamente para mí divertidísima que es lo sea donde sea que estemos Milo viaja mucho o sea viaja mucho durante el año está un tiempo en Buenos Aires está un tiempo aquí en México está un tiempo aquí en la playa está a veces en Madrid donde sea que él esté abre su compu se sincronizan unos files y él puede abrir y ver exactamente qué hice yo un minuto antes y yo puedo ver dos minutos después qué está haciendo él entonces mil veces es o sea llegamos a un lugar de mira tengo esta idea pero yo creo que es una porquería dale una mirada a ver qué pasa y muchas veces es efectivamente era una porquería claro o muchas veces de sabes qué mira ya sé que era lo que no funcionaba le quité esto le cambié la línea de abajo le hice esto le hice esto le agregue una melodía y yo siento que está buena a ver ábrela ok chingón no mames sí está buenísimo me encanta le voy a agregar esto y esto a ver qué te parece y de repente y muchas veces hablando y muchas veces es o sea se abre un proyecto después y el otro le agregó una parte B le quitó cambió los acordes entonces ahí sí estamos intentando entre los dos construir cosas que nos diviertan a los dos que nos funcionen a los dos y y tenemos muy poco claro qué hizo cada uno casi siempre oye Dan y bueno regresando rápido a la parte de del cine una vez que ya defines el sonido y compones las piezas cómo es la parte de la grabación de la música se involucra mucho el director cómo viene esa parte bueno voy a paso a un paso anterior a eso antes de grabar todo lo que haces se lo mandas al director o al showrunner en caso que sea una serie o a los productores en caso que sea un proyecto de productores que también pasa mucho digamos va a haber alguien que decida ahí entonces desde los primeros demos ya tienes feedback de la gente o sea no es que haces toda la peli te esperas y la grabas o sea en la época en los 50 claro los directores se encontraban con la música en el soundstage con la orquesta la escuchaban por primera vez ahí hoy en día hay que hacer unas maquetas que suenen muy cercano a lo que va a pasar y cuanto más industrial es esto y cuanto más profesional cuanto más los ángeles pienses más pros son las maquetas y el director te dice me gusta pero acá siento que podría haber una pausita y acá no sé qué también pensando en que es muy fácil modificar cosas quieres una pausita perfecto hay un robato el compás anterior y después arranca de vuelta y lo que sea a mí esos procesos antes de la pandemia me encantaba estar en un espacio con el director probar a ver ¿qué no te gusta? es que no siento que esta melodía está muy dura ah perfecto mira vamos a quitarla de lobo y la vamos a pasar al clarinete abajo a ver qué pasa ah ya está un poco más como bonita y más cálida ah chingón y aquí siento que demasiado está muy caótico ah perfecto vamos a quitar como todos quitemos todas las cuerdas a ver lo que queda te funciona sí pero me falta no sé qué volvamos los chelos ah perfecto y aquí podría ser más lento perfecto todo es midi todavía todo es midi sí claro y si hay algunas cosas grabadas hay pocas o sea puedes todavía se puede modificar modificar mucho entonces en realidad llegas a grabar con toda la música aprobada absolutamente toda la música tiene que ser todo lo que vas a grabar lo que pasa muchas veces es que hay dos cues que pueden ser buenos o sea hay dos cues que pueden ser los que te gustan los que le gustaron al director o uno que tú consideras que grabado va a agarrar el espíritu que tú no logras tener con la maqueta y le quieres mostrar al director y después está el que al director dijo va me gusta entonces también grabas cosas para poder mostrar cosas grabadas bien pero en principio llegas con casi todo aprobado o sea todo lo que digamos no no debería haber mucha sorpresa en la grabación y después generalmente digo ya que la grabas tú a quién se la entregas o qué viene ahí va perdón voy un segundo a lo de la grabación que antes me preguntaste y no qué tanto se mete el director a mí me encanta que estén o sea todavía en la grabación hay mucho para decidir y más cuando los músicos son buenos yo tengo la suerte de que grabo con unos músicos que amo profundamente y son unos monstruos entonces ellos mismos te dicen oye cambiemos esta dinámica un poco hagamos esto más así más asá qué tal que hago esto un poquito más para atrás qué tal o la batería qué tal que le agrego esta otra cosa o sea como que hay muchísimos elementos todavía que están pasando y te aportan mucho tus músicos en ese sentido o sea ese es el momento en el que si no pagaran yo pagaría para estar o sea los días de grabación de un proyecto para mí son neta el momento en el que todo vale la pena y es la cosa más maravillosa del planeta y cuando son músicos buenos más cuando la música está linda más pero aunque la música sea simple los músicos buenos hacen que tenga vida hasta un hasta un do mayor de cuatro compases entonces está pues a mí ese momento me parece que es el y yo creo que le pasa a todos los músicos es el momento más placentero porque todo suena mejor incluso de lo que uno lo pensó o sea realmente ahí todo suena más cabrón que lo que uno se imaginaba entonces es para mí es lo máximo después de eso mezclas la música ahora sí voy a procesos alguien va a mezclar la música pues en el caso de digamos si pensamos en la industria americana llegan los mixers y es como todo un equipo de gente si pensamos en la industria nuestra pues en general es o el mismo compositor o el compositor con un mixer o un mixer pero no es tanto de un proceso o sea como tan lejano un departamento no hay exacto no hay tal cosa yo trabajo con un mixer que amo y que la verdad que es una bestia pero en muchos proyectos mí lo mezcla mí lo es un gran mixer entonces mí mil veces mezcla mí lo mismo yo no soy muy bueno mezclando entonces cada tanto mezclo un poco yo pero cuando son cosas muy grandes muy complejas prefiero la alguien más normalmente estoy un poco harto o poco o sea estuve demasiado tiempo si estuve escribiendo papeles y grabando prefiero que alguien más mezcle ya estás muy ya estás muy cebado de la música claro exacto no y escuchas cosas que no le importan a nadie está bueno que llegue alguien más fresco la verdad mezcla o que tú escuchas ay no es que sí este pizzicato que yo escribí no quedó tan perfecto es como pues a nadie le importa eso o qué tal si mejoro esto no sé o dudas de la música todavía 100% pero pues sí eso llega a un mixer mezclas y ahí viene como la parte en la que vas a entregar la música al mixer de la película que digamos el mixer nuestro fue el mixer de la música que es un mixer de música y después se va a juntar la música con los diálogos con los efectos con los los ambientes y con los walas o sea ahí es cuando tus pues no sé depende de qué peli sea si eres no sé bardo la peli de ñarrito eran 160 canales de música solamente pues ahí se juntan con otros miles de canales de diálogos y de cosas más pues a veces mandas menos stems lo normal es mandas entre 10 y 20 stems o sea que son familias de instrumentos que ya mezclados suenan como tú querías pero lo mandas abierto para que el mixer pueda recibir eso y sumarlo a el resto del sonido de la película y por qué lo mandas separado es básicamente porque tú nunca tuviste el diseño sonoro de la película final entonces si en tu copia de trabajo se veía en silencio un camión pasando por atrás lo más probable es que el diseñador sonoro agregue un camión muy fuerte que pasa de derecha a izquierda por la pantalla sí exacto exactamente la misma frecuencia que tu hermosa línea de chelos entonces está mejor tener separado de los chelos para poder subirle o bajarle o tomar decisiones y lo mismo con los diálogos los diálogos con los que trabajamos no son la versión final de los diálogos todavía se hacen o ADRs o simplemente se limpieza y edición de diálogos entonces normalmente nuestra copia de trabajo no es tan limpia y cuando se suma la música a una copia limpia como trabajada cuando los diseñadores son buenos hacen magia magia realmente o sea cualquiera de los aquí tenemos diseñadores fantásticos Sergio Díaz Pablo Laj Alex Dicasa Sergio estuvo en Roma ¿no? Sergio estuvo en Roma sí yo le debo a Sergio Díaz toda mi vida creo o sea Sergio me recomendó con Celso García para la primera película Sergio es un genio es un genio ese cuate es un genio absolutamente es un artista es que en Roma yo no lo podía creer o sea desde cuando está tallando el piso este todo 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 fue quirúrgico es Roma es una sí es una es una masterclass de diseño muy cabrón pero también o sea bueno Martín Hernández por supuesto Nicolás Becker el que hizo Roma ahora con Alejandro también Nicolás me parece espectacular me gustó eso cada cosa suena como si fuera como si fuera una composición o sea el ruidito de un bicho en realidad el tipo quizás se pasó una semana buscando probando no es que fue y samplió a un bicho ni encontró un bicho parecido van y construyen un bicho Nicolás hizo Bardo ¿no? Nicolás hizo Bardo sí oye ¿tú trabajaste en Bardo? bueno fue fue un proceso súper interesante e increíble Lynn Feinstein que trabajó en todas las películas con Alejandro González Iñarrito habló con Alejandro para para hacer una junta primero con Milo para hablar un poco de ejercicios del score que Alejandro tenía ganas de hacer que tenía como curiosidad todo esto es casi un año antes de que empezara a filmar o seis meses antes que empezara a filmar faltaba mucho y él tenía en la cabeza cosas y quería hacer unas pruebas y pues Milo y yo empezamos a hacer unas pruebas básicamente fue como jugar a la música o sea de se me ocurre esto silbaba unas cosas había o sea la verdad es que es 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 muy impresionante pero Alejandro tenía melodías o sea melodías de él en su cabeza de su película y son las que quedaron en la película o sea él sabía perfecto como como iba a sonar pero lo que él quería probar era ok cómo suena esto si es en un trombón si es en una tuba si es no sé qué si es lento si es rápido o sea todos esos ejercicios fueron fueron algo que probamos con él y que hicimos con él y que no sabíamos si se iba a quedar en la película o no era una cosa aparte había un nivel de secrecía increíble no lo podíamos contar a nadie nadie sabía y pues o sea era todo una especie de de pues como de jugar o sea sin sin ningún sin ninguna finalidad vamos a a suponer que esto solamente es juntarnos a hacer música con un tipo que admiramos mucho y de repente nosotros agregamos líneas de algo de trompetas quitábamos probamos le mandamos un montón de cosas y después se fue a filmar y mucho tiempo después o sea literalmente dos años después nos hablan para decirnos que un poco de eso que hicimos estaba en la película que es additional music es muy poquito o sea es es bastante como fácil de reconocer un poco y que el que el que estaba haciendo el resto de la música era Bryce Dessner que es un musicazo un compositor increíble y que Alejandro quería grabar en México y que nosotros produjéramos esa grabación aquí porque él sentía que digamos varias cosas la primera es que él sentía que nadie iba a tocar la música de su peli entendiendo la historia tanto como un mexicano o sea que él sentía que si se paraba frente a una orquesta en Londres en Abbey Road o en París o donde sea y les explicaba algo no lo iban a entender cómo podía porque eran temas tan de aquí eran temas tan de él o sea que él sentía que podía hablar con la gente y tocar con esta onda que se tiene en Latinoamérica y ahí surgió la como esta idea medio loca de que produjéramos el score de toda la película que era o sea que era un riesgo en especial para Bryce muy raro era Bryce ha trabajado en en Abbey Road en todos los en todos los estudios del mundo y tiene un equipo de trabajo y tiene o sea como que tenía toda su estructura y le dijeron no te vas tú solito a México con Dan con Milo y pues y me entregas la música acabando entonces la verdad es que Bryce tuvo un acto o sea como un dio este salto de confianza completo de ok vamos está chingón va a estar chingón mandó la música hicimos aquí un poco hicimos partituras pero la verdad es que él mandaba todo casi o sea honestamente la orquestación de él es de él cien por ciento o sea mandaba unos Sibelius perfectos hicimos solo partichelas y cosas y demás imprimimos todo cuando llegó él ya estaba todo listo para grabar y teníamos una orquesta impecable o sea realmente era una orquesta que no hay o sea que yo estaba muy seguro de que de que cuando contaran tres, cuatro, uno ese uno iba a ser perfecto o sea yo estaba neta estaba muy tranquilo de esa parte todo lo otro me asustaba pero eso así de la parte musical iba a estar perfecto sí o sea tu ejército lo tenías perfecto exacto yo con ese equipo me ganaba cualquier mundial sin pedos yo sabía después había cuestiones técnicas complejas el diseño de la grabación es una grabación que se hizo muy complicada con muchas opciones o sea se hizo como si se pudiera grabar todo como si estuviéramos en los cincuentas o en los dos mil veintes entonces había doble set de micrófonos para todo hay una grabación Atmos enorme complejísima muchísimos canales muchísimos micrófonos y después bueno por eso había como un montón de elementos ahí que podían fallar pero los músicos yo no tenía ninguna duda qué maravilla no y esa certeza te da una tranquilidad me imagino no o sea sí o sea sí sí todo era tenso pero por otro lado todo era muy bonito Bryce como que fue muy generoso y Alejandro estuvo todos los días ahí apoyando decidiendo cosas o sea como siendo una parte creativa muy activa de cómo deben estar las cosas pero también muy respetuosa de Bryce y de su música entonces la verdad que fue todo un proceso de ver gente increíble haciendo magia qué maravilla muchas gracias por compartir esta pues esta gran anécdota querido Dan oye y bueno no sé si de lo que ya me contaste hay algún proceso extra que tú hagas en tu música para cine pues es que o sea sí volvemos al final este entregas todo al mixer y luego el mixer va a sumar todo y ahí es otro de los momentos que creo que es para mí muy placentero que es ir y sentarte en una sala de mezcla de cine que suele ser una sala de cine del tamaño una sala de cine que en vez de butacas en medio tiene una consola de 400 canales en la que un mixer que tiene la cabeza en mil canales a la vez puede determinar si esto tiene que ir más fuerte esto más bajito si no se le entendió muy bien la voz a alguien los ayudan a vocalizar distinto hacen magia de un EQ en las vocales y un EQ distinto en los consonantes y los reverbs y no sé qué y la ubicación incluso en la sala o sea hoy digamos por muchos años tuvimos solamente 5.1 digamos esas salas que tenían atrás adelante y centro y tan tan y graves pero hoy por hoy con el Atmos hay elementos viajando por las 17 bocinas del techo y en realidad hay un peda arriba y un peda abajo tenemos 7.1.2 o incluso más que eso y también o sea como estar en ese proceso me parece que también es como muy mágico porque ahí para mí sí es sentarte a ver una peli o sea ya no puedes hacer nada lo que ya hiciste ya lo hiciste lo que suena bien suena bien si en ese momento piensas puta madre tendría que haber cambiado esa melodía tendría que haber ido para abajo medio para arriba o lo que sea pues ya no puedes hacer nada y nada más te sientas a ver cómo se termina el proceso que ya para ese entonces llevas meses quizá trabajando o hasta años entonces para mí es una especie de cierre muy chingón de de entender el granito de arena que se puso en un proyecto pero es una sensación hermosa ya cuando tú llegas y ya escuchas tu música y no y la ves funcionando con todo lo demás porque como te decía tú siempre tuviste una copia de la imagen sin corrección de color que no se ve quizá tan bien y tuviste la copia sin los diálogos bien ni finales ni que suenan bien y el diseño sonoro todavía no viste nada de nada y de repente se juntaron todos esos mundos y entonces ahora lo que ves es una historia y si te sientas y puedes clavarte en la historia y funciona dices ya bien hice mi trabajo bien para esto fue la chinga que maravilla oye Dan y por decir alguien que quiera que nos esté escuchando y que quiera dedicarse a esto que tú haces cuál es la ruta que tú les recomendarías seguir qué equipo necesitan para empezar seguramente tu consejo ayudaría muchísima gente pues la el equipo es lo más fácil en realidad no hace falta hoy por hoy no hace falta mucho para hacer música y la neta es que todas las herramientas funcionan hay cosas técnicas que son más complejas en las que necesitas herramientas más caras pero realmente para hacer la música de una peli probablemente necesites solamente algo que grabe música y después poder mandarle la música a alguien o sea hay muchas músicas de pelis que se graban en condiciones muy precarias y no dejan de ser increíblemente hermosas y no se entregan en stems igual funcionan perfecto y no se grabaron con 200.000 canales y suenan increíble y te cuentan la historia y es muy emotiva y el instrumento con el que grabaron no costó 20 millones de dólares sino que es la guitarra que le regaló el tío a alguien y aún así funciona entonces para contar para probar hacer eso la verdad es que es hacerlo o sea que herramientas cualquier medio que te deje grabar que hoy por hoy el más fácil es una compu si usas una mac una mac y el programa más barato y más cómodo para usar es logic yo no lo uso nada pero eso es el camino más cercano y para ejercitar hacer esto youtube está lleno de clips de películas sin música entonces en realidad no es que necesitas una peli para empezar a hacer música de cine agarra una peli que ya te guste olvídate de la música olvídate del 10 track que ya tiene esa peli que puede ser John Williams y entonces y ponle tu música a Star Wars hazle tu música a Star Wars y fíjate a ver si tú eres capaz de aún con el peso que ya tiene Star Wars la historia y la música histórica que tiene si le encuentras un camino nuevo a eso que te parezca chingón a ti a alguien más le va a parecer chingón y ya tienes un reel para mostrar y ahí ya pues ya tienes por lo menos una carta de presentación eso es lo lo primero y luego yo siento que el 90 o sea que el trabajo este se aprende haciéndolo entonces mi consejo más grande siempre es intenten ser asistentes de alguien que ya está haciendo esto porque mucho también tiene que ver con es un trabajo muy creativo entre humanos y tiene mucho que ver con la relación con la gente de cómo relacionarse creativamente con alguien y cómo hablar cómo no hablar cuándo ceder totalmente cuándo pelear todo completamente cuándo o sea cómo relacionarte con la gente en el universo creativo me da igual si eres bueno si tienes muchos amigos o pocos amigos me da igual si eres chistoso no eres chistoso todo eso da igual pero la capacidad de poder hablar con alguien en términos creativos y ponerte de acuerdo y que ambos sientan que la otra persona es la ideal si es importante y si se aprende y si es imprescindible entonces y eso lo tienes que ver cómo le funciona a la gente y cómo lo hacen Híjole Dan de verdad no sabes qué charla tan valiosa contigo admiro muchísimo toda tu chamba eres un gran compositor y estoy seguro que a muchísima gente le va a servir esta visión que no todo mundo tiene de la música del cine no todo mundo generalmente se sienta a ver una película y no sabe lo que hay todos los talentos que hay atrás de eso que estamos viendo entonces agradezco profundamente que nos hayas compartido esto me gustaría en el futuro quizás hacer una segunda parte y nada Dan de verdad muchísimas gracias pues a la orden cuando quieras hacemos si quieres hacemos una segunda parte más nerd y abrimos sesiones y escuchamos cosas perfecto que no se diga más Dan de todos modos le vamos a decir a la gente que si tiene cualquier duda pues la escriba aquí en los comentarios o bien voy a poner aquí si me permites tu Instagram y que te sigan tus redes sociales y si quieren justo si les interesa la cosa de la composición de música para cine yo en la pandemia empecé un proyecto que no pude continuar pero empecé una serie de entrevistas algo muy parecido a esto pero muy nerd con distintos compositores de habla hispana haciendo cosas increíbles en el mundo entero de compositores de música de cine entonces tuve así gente que vive en los ángeles y trabaja con Hans Zimmer y con gente así gente que vive en Colombia y está haciendo películas allá o sea gente por todos lados aparte entrevisté a muchas mujeres compositoras que suelen ser menos que la cantidad de hombres o sea que todavía la equidad de género en este mundo es sumamente impar y pero nos hicimos a la misión de que cada mes sacaron entrevista a un hombre y cada mes a una mujer y lo logramos que estuvo muy bien y si quieren búsquenlo en YouTube si quieres pásame la liga y la pongo aquí en los comentarios para que pues vayan para que vayan directo a tu a ver esas entrevistas ¿no? la neta están muy divertidas yo tengo ganas de volver a hacerlo pues Dan Slotnik de verdad amigo mil gracias por tu tiempo por estar en este espacio como te lo vuelvo a decir para mí eres un genio un fenómeno y pues te mando un fuerte abrazo pues un gran abrazo para allá y muchísimas gracias por el espacio gracias Dan gracias